Muy buenos días, tengan todos estos amables maestros que me acompañan en este curso. Esta es la sexta, la sexta entrega de, o sexto curso del curso de diseño de espacios académicos usando WordPress. Y el día de hoy vamos a continuar con la temática que estábamos ofreciendo. De hecho, el día de hoy vamos a trabajar un poco con lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Pero ahora con un tema, un tema específico que te les voy a decir cuál es. Es uno de los mejores temas que hay para WordPress. Y también un poquito para el manejo de plugins. Ya se están cocinando cosas muy interesantes para este espacio. Así que vamos iniciando el trabajo con la selección del tema. Para eso, primero hay que entrar a sus espacios. Eso ya lo saben hacer. Entonces, si ya están en sus espacios, pues nos vamos a la parte de ajustes. De los ajustes de... Ahí, ¿dónde están? Acá está. Ahora sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá está. La apariencia. Muy bien. Vamos a la apariencia. Y vamos a temas. En temas... Listo. Tenemos ahí un grupo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Listo con los sitios. Con sus sitios de cada uno. Porque si no están en sus sitios, van a aparecer otros menús que no les corresponden. Como ustedes son administradores, les tiene que aparecer el menú de administración. Muy bien. Ya que estamos haciendo temas, el tema que les voy a pedir que trabajen es este de aquí. Se llama Astra. Si buscan el tema Astra, está así como moradito entre... Un gradiente azul o morado. Yo diría nada más. Astra dice nada más. Así es. Hasta. Listo. ¿Listo? Activar directamente ya. Vamos a pulsar el botón de activar. ¿En un trato? ¿En un trato? ¿En un trato? Está en un trato alfabético. Como debe ser AS, debe ser de los últimos de A. ¿O busca en un trato? Si estás en tu espacio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos el tema de Astra, se van a dar cuenta de que pueden hacer un montón de cosas con el tema. Vamos a ponerle activar. Vamos a ponerle activar. Vamos a ponerle activar. Y una vez que ya está activo, ahí mismo en el... De ajustes. De hecho, les va a agregar algunos menús, ¿eh? Les va a agregar algunos menús. Este... En temas... Nos vamos a personalizar. Y se van a dar cuenta de que les va a dar un montón, pero un montón de opciones. O sea, no es un tema simple. Es un tema bastante complejo. Y bastante completo. De hecho, aquí ya me hizo algunas cosillas. Aquí está el nombre de mi espacio. Y luego viene... Como todos... Todos los que hacen negocio con esto. Dice... Cómprame el PRO. Entonces, no queremos el PRO. Es el que te venden. Es el que tiene costo. Te lo venden por derechos de uso por año. Dependiendo cuántos sitios quieras... En cuántos sitios quieras poner. Hay diferentes formas de mercadotecnia ahí. Pero de regular te lo venden. Y te lo venden en dólares. Ahorita que el dólar está barato. Pues a lo mejor suena bien. ¿Qué al año? 50 dólares. No estoy seguro el precio de este. Pero los costos de los temas son alrededor de 50 dólares. Cuando bien te van y están en oferta, 20 dólares. ¿Al año? Al año. No. Y puede llegar a ser interesante. Pero como yo puedo... Yo tengo que probar con muchos. No puedo comprarlos todos. Cómpelos para todos. Sí, claro. Muy bien. Porque hay un poco de los fondos y ya. Sí. Hay las plataformas para fondos. Ajá. Sí. No, no. Y como es multisitio, va a salir bien barato. ¿Yo no pago el ejemplo? No. No creo. Todavía tenemos ahí unas deudas pendientes y que no van a pagar. El servidor es una... Bueno. Vamos a dejarlo así. Ok. Entonces, tenemos aquí más opciones disponibles en Astra Pro. No nos interesa. Y luego viene Global. Global hace referencia a todos los elementos globales. Si pulsamos en la flechita, nos vamos a cambiar y vamos a tener un nuevo menú aquí en la izquierda. Aquí tenemos tipografía, colores, contenedor, botones. Esto ya está en español, por cierto. Scross al inicio, accesibilidad, editor de bloqueo, iniciales. Tipografía es nada más si ustedes quieren cambiar el tipo de letra. Fíjense, hasta eso les permite. Básico. Aquí les dice qué tipos pueden seleccionar, qué fuentes base, cómo aplicarlas en lo... Esto ya es HTML, cosa que yo les dije que no necesitaban saber, pero bueno. Aquí ya aprovecha esas cosas. Que son los estilos para los encabezados. Hay cinco niveles, no, seis niveles de encabezados. Entonces, para cada uno de ellos se pudiera especificar un tipo de fuente. Entonces, eso fue lo que es la tipografía. Si nos regresamos, tenemos luego los colores. Y esta parte sí me interesó. Porque pueden ustedes seleccionar la paleta de colores que quieren usar. Entonces, está para que le muevan a lo que consideren. Yo no he elegido todavía una paleta. Y luego viene el contenedor, que es cómo quieren que se presente el espacio para las publicaciones. Y si se fijan, aparece información y múltiples barras laterales. Entonces, a la derecha, una sola barra lateral a la derecha, sin barras laterales, con encabezado largo, con contenidos largos o wide, o con contenidos narrow. Y aquí ustedes le pueden dar datos en píxeles, o en otra medida, de qué tamaño se deben de tener. Entonces, está bastante, bastante completo. Y eso fue nada más la parte de diseño del contenedor. Si nos vamos a botones, ustedes pueden seleccionar, ok, cómo presentar botones. Y les da varias formas de trabajar con botones. Entonces, voy a dejar que esto lo investiguen con un poco de experiencia. De que se vayan metiendo y moviéndole para que vean los efectos que les puede dar. Pero, hay algunos puntos interesantes. Scroll al inicio es, si se habilita el scroll al inicio. Creo que es, por aquí les aparece un botón de ir moviéndose. Y aquí viene, en dónde se puede trabajar. Accesibilidad. Bueno, estos son puntos globales. El editor de bloques. Si lo quieren, compacto, agradable o confortable o personalizado. Total de que está muy, muy, muy completo este de aquí. Y algunos misceláneos, como en habilitar el identificador suave. Bueno, vamos a dejar la parte de global, porque me quiero realmente meter en el maquetador de la cabecera. Fíjense que aquí viene tipo y logotipo del sitio. Yo le puse una imagen. Pero esa imagen correspondería a esta de aquí. Sin embargo, vean que tiene posibilidades de que ustedes ajusten el tamaño de la imagen. ¿Cómo quieren? ¿Qué tan grande quieren que se vea? Vean. ¿Ya ven? Yo lo dejé más o menos adecuado al tamaño. Del título. Del encabezado. Pero ustedes pueden poner una imagen muy bonita. Y ustedes decidir qué tan grande la necesitan. Y aquí está el título del sitio. Si lo quieren cambiar. ¿Dónde se va a visualizar? Esos son los dispositivos. Y si quieres que el logotipo del título estén integrados. Hay gente que preparan imágenes que no necesitan título. Entonces pueden eliminar el título. Mi descripción corta o subtítulo. Y si necesito ícono. Que yo el ícono ya lo había seleccionado. Entonces es este de aquí. Y eso fue la parte de... Global maquetador de cabecera. Ahí está el Bradcomb. El Bradcomb son los rastreadores de donde estamos. Los rastreadores de cabecera. Proviene el término del cuento de... Ay, es un cuento de los hermanos Grimm. Donde para poder salir del bosque ponían millajitas de pan. Para saber el camino. Bueno, los Bradcombs aquí simplemente son indicadores de dónde ando. Este de aquí es mi Bradcomb. Aquí me va a ir diciendo cuál es mi rastreo de dónde he estado y cómo he estado. Para en determinado momento poder regresarme a algún estado previo. Entonces, pero ustedes no lo tienen habilitado por omisión. Entonces, si le aplicamos al Bradcomb, aquí le ponemos a decir si lo queremos activar, si no lo queremos activar. Con qué tipo de separadores, con qué tipo de alineación y cositas de esas. Y una vez que hacemos un movimiento importante y queremos que aplique, tenemos que decirle que lo publique. Ok, entonces, aquí tengo... Esto fue el Bradcomb, y luego está el blog, que les dice, oye, si yo presento el blog, ¿cómo lo presento? ¿Cómo presenta los archivos? Y cómo... aquí está, cómo se presentan los archivos. Y cómo se presentan las entradas individuales. Y aquí hay bastantes opciones para trabajar con ellas. Pero eso sí, queremos trabajar con blog. El que sí me interesa mucho que manejen es el de pages. Las páginas. ¿Por qué? Pues porque aquí las páginas son las que vamos a trabajar con contenidos. Como CMS tenemos que trabajar con páginas y entonces tenemos que definir los contenidos. Y aquí vienen las diversas formas o diseños para que se presenten las páginas por omisión. Están las páginas, o el diseño de los contenedores y el diseño de los sidebars. De hecho, sin sidebars, con el encabezado y con el bar lateral izquierda, con bar lateral derecha. Fíjense que de repente también hay personas que quieren omitir los títulos. Los títulos de las páginas. Y este tema en particular habilita o deshabilita la presentación de los títulos. Se pone interesante. Ya he visto por ahí uso de este tipo de temas. Entonces, nos vamos a... Si ya vimos las páginas, ¿cómo vamos a trabajar con las barras laterales? Y aquí me dicen, mira, la barra lateral es sin barras. Bueno, con la barra arriba, a la izquierda o a la derecha. Y los anchos. El maquetador del pie de página. Fíjense que aquí también maneja pie de página. Y aquí les dice cómo trabajar con el pie de página. Y aquí está la parte de copyright. Y luego les da varios espacios. De hecho, está uno, dos espacios, tres, cuatro, cinco. Uno dividido en dos. Y otro dividido en tres. Y por último, el de copyright aquí. Si hacemos aquí algo, aquí le podríamos poner cosas. O sea, podemos agregarle elementos al pie de página. Este es el diseñador entonces. Y después del pie de página, están los tipos de publicaciones personalizados. Y como yo tengo un contenedor especial, bueno, un plugin especial que es el manejo de eventos, los eventos se pueden publicar de forma especial. Y aquí me reconoce que tengo ese plugin y me dice qué es lo que puedo hacer. Y eso fue nada más en la parte de aquí. Aparte viene generales. La identidad del sitio, que tal vez me va a repetir cosas. Aquí está el ícono. Y aquí está el ajustes del título y el logotipo del sitio. Si ven, se va a repetir. Ahí está. Voy a regresar hasta acá. Los menús. Que en este caso me dice que tengo un menú. Que es el menú principal. Que dice que voy a manejar. Y luego vienen los widgets. Que es lo que podemos poner en los bloques y en ciertos sectores de publicación de las páginas. Y me dice que qué onda con la barra lateral principal. Y aquí me dice que eso lo maneje en la parte correspondiente. Del menú. Del menú de administración. Y luego ajustes de portada. Que es. Cómo voy a trabajar el espacio. Si va a ser de blogs o si va a ser de CMS. Y le digo yo que si fuera de blogs serían últimas entradas. Si es como CMS es una página estática. Le digo que página es la página inicial. Y si voy a manejar entradas o noticias. Qué página me va a dar el blog. Ya. Así. Lo demás. Sí. Todo. Espacio que se maneja con CMS. Solamente puede tener una página principal. Que es cuando tú le dices. Vete a mi espacio. Es la página que te va a presentar. No significa que se vaya a ser la única que vaya a existir. A partir de ahí te puedes ir a muchísimas más. A través del menú. ¿Y cuándo es estática? Son estáticas. Son estáticas en el sentido de que. Es una página estática que no va a estar variando la página. La referencia. La referencia es estática. Los contenidos van a ser dinámicos. ¿Sí? O sea. El estático. No sé por qué se lo pusieron así. Supongo que es una traducción del inglés. Y ese es el tema que vamos a trabajar. Entonces. Si ya sabemos qué tema estamos trabajando. Pues entonces. Nada más es cuestión de ir agregándole cosas al tema. Por ejemplo. Si alguien quiere cambiar el título. Pues nos vamos a la parte de. Maquetador de la nocierto. No es cierto. Era. Site Identity. En lo que es ajustes de título y logotipo del sitio. Y hace que ahí yo puedo modificar cosas. Incluyendo el título. Por ejemplo. En lugar de que siga UA. Le voy a poner en la UA. Y le voy a publicar. Cuando ya hicieron todo el movimiento. De trabajo del tema. Y ya definieron qué quieren hacer con el tema. Entonces. Y ya publicaron. Esta espantosa X. Significa. Salte de aquí. Salte de la opción. Entonces. No salimos de la opción. ¿Y a dónde nos regresamos? A lo último que estábamos haciendo. Estábamos seleccionando el tema. Pero entonces. En apariencia. Ya podemos dominar el uso del tema. Ya podemos dominar. Ahí me perdí. Acá estoy. La personalización. Y ahora sí. Si me voy a widgets. Como cambié de tema. Cambia la forma de manejo de widgets. Y me dice. Fíjate que yo aquí tengo. Varios widgets. En la barra lateral. Que estás. Definiendo. Que tú dijiste. Que estabas trabajando. Yo ahí tengo uno. De buscar. Que quiero eliminar. Le voy a decir. Que este de aquí. Ay. No viene para eliminarlo. ¿No? De arriba. No hay los estornos. Es que ya no leo. Nada. Widget. Degrado. No lo que no lo hacemos. Ok. Listo. Ya lo eliminé. Yo aquí tengo uno de buscar. Así que no necesitaba el de arriba. Pero si quiero un nuevo widget. Widget. Aquí está el más. Y me dice. Oye. ¿Qué tipo de widget quieres? Por ejemplo. No tengo videos. Pero a lo mejor quiero un botón. Entonces digo. Dame un botón. Y me aparece por acá. Un botón. Aquí está. Este es el botón. Entonces yo puedo añadirle texto. Y va a ser. Curso de WordPress. Pero. Ahí aparte. Tengo que decirle. A dónde me va a mandar. No. Es. Un enlace. Ahí no veo. Alineación al medio. Alineación al medio. Seleccionó otra vez. Ahí está. Es el primerito que está a un lado. Este no. Es el estilo. Relleno. Contorno. Ah. No. Debería ser en enlace. En el enlace. Ahí está. Es que sabes que. Está en cualito. Está cerrado. Dejado. Ok. Listo. Un poquito aquí. Investigando. Y un poquito aquí. Asesorándose. Pero ahí está. Con un experto de WIS. De WX. Ok. Entonces. Pues ahí. Ya nada más. Es cuestión de poner. Recuerda las direcciones. WRLs. Muy bien. Lo mando. A donde tiene que ir. Listo. Ya está. Apuntando. Y ya tengo aquí. Muy bien. Pero no te lo gusta. ¿Verdad? Se te manda. No. Te manda. Es un botón. Que activa un. Sí. Un enlace. Entonces. Ya lo tengo. Pero todavía no lo actualizo. Para eso. Aquí hay un botón por acá. Que está medio oculto. Es el de actualizar. Le pongo actualizar. Y listo. Ya está actualizado. Y ya terminó la parte de. Aquí un poquito de widgets. Lo que quiero hacer es. Visitar. El sitio. Cambiarme la moneda. Del lado de la moneda. A este. La parte de publicación. Y me voy a visitar el sitio. Y que creen. Aquí está lo que yo hice. De hecho. Aquí está el botón. De. Curso de WordPress. Si yo le pongo click. Me debería de llevar. Por ejemplo. Ahí está. Voy a poner. Cancelar. Sí. Si yo quiero poner. Algunos videos. Imágenes. En mi trabajo. Pero. El servidor. Dice que tiene un poco de espacio. Sí. El servidor no lo puede almacenar. Pero. Pero en YouTube. Si lo puedes poner. Pero YouTube. YouTube te da un enlace. Ah. Ese. Ese lo puedes poner. Lo puedo poner aquí. Sí. Sí. Ok. Entonces. Esta parte. De manejo. Del tema. Ya está resuelta. Lo que quiero ahora. Es regresarme. Al escritorio. Esto es. A la parte de gestión. Porque vamos a ver. El siguiente elemento importante. Que son los plugins. Y aquí hay. Plugins instalados. Esta parte es interesante. Porque es la que les va a ir agregando funciones. De hecho. Si pueden ver. Yo aquí tengo ya. Algunos plugins. Previamente instalados. Para que les funcionen. Por omisión. Ustedes no tienen que hacer nada. Ya están predefinidos. Pero hay muchos. Muchos más. Que ustedes tienen que decidir. Si los ingresan o no. Voy a tomarlo por ejemplo. Estos de aquí. De Academy. Son parte de un sistema. De gestión de aprendizaje. Llamado. Academy. Para Wordpress. Es como la competencia. De model. Pero mucho más sencilla. Que aquí en la universidad. No usamos. En otros lugares. Sí. Y luego vienen aquí. Un plugin. Que les agrega la función. De. Acordeones. Que es un acordeón. Es un desplegado. Por títulos. Con varias opciones. Como si fuera un menú. Pero cada que seleccionan un elemento. Se abre más. Y se lo. Y si lo quitan. Se retrae. Entonces parece un acordeón. Ay. Perdón. Perdón. Es un acordeón. Pero entonces. Esos están desactivados. Bueno. Vamos viendo los que sí están activados. Para que sepan. Qué funciones si tienen. Yo aquí tengo. El All in one and one. For Elementor. Y yo lo activé. Porque. Elementor. Es un formateador. De páginas. Un gestor creador. De páginas. Muy muy padre. Es el número uno ahorita. Vamos a ver. En las siguientes clases. Vamos a ver. Cómo se edita con Elementor. Es una genialidad. Pero Elementor. A su vez. Se apoya de muchas otras cosas. Entonces. Aquí son. Agregados para Elementor. Lo tengo. Como tengo activado. El. El tema de Astra. Le agregué. Los Astra Widgets. Son. Widgets. Especialmente diseñados. Para trabajar. Con el tema de Astra. Y luego viene aquí. Cómo le hacen ustedes. Para activarlos. Yo les. Sugiero. Que los marquen. Así. Que los vayan marcando. Y al final. Vamos a activarlos. Que otro más. Tengo por ahí. Aparte de esto. Tengo. Botones de compatibilidad. Actuene. Actuene. Es cuando utilizan redes sociales. Y quieren. Que sus publicaciones. Se redirigen a las redes sociales. Yo lo tengo marcado. Porque me gusta. Por ahí de repente. Compartirlo por Facebook. O por alguna otra red. Pero. Entonces nada más es. Si deciden o no ponerlo. Y luego viene. Esto si me gusta. Hay un plugin. Que se llama. Contact Form 7. Es uno de los mejores. Plugins. Para manejo. De formas. De contacto. Y tiene un montón. De extras. Formularios. Entonces. Yo si activo. Conditioning Fields. Que son. Campos condicionados. Activo. Contact Form 7. Activo. Contact Form 7. Extensión de texto dinámico. Y activo. Contact Form. CFDV7. Supuestamente. Contact Form. Les permite. Que llenen una forma. Y enviarles por correo. Los contenidos de la forma. Pero este de aquí. Permite tener una referencia. En base de datos. O sea. Que pueden consultar. Todos los envíos. Aún y cuando. No se. No se puedan enviar. Por correo electrónico. Entonces. Esta es la solución. Que vamos a ver. La usamos mucho. Para. Los congresos. Para saber. Quienes se inscriben. Por ejemplo. Aquí hay un countdown. Alguien. Si. Algo. En algún momento. Quieren manejar. Un. Un. Un conteo. Regresivo. Hacia una fecha. En particular. Ese les aparece ahí. Tantos años. Tantos meses. Tantos días. Tantas horas. Tantos minutos. Tantos segundos. Para iniciar. Ese es una. El efecto de un countdown. Luego. Están el builder. Y el widget. Pero esos no los tengo yo activos. Y luego aquí están. Dynamic widgets. Esto es ya un poquito avanzado. Yo uso dynamic widgets. Porque hay ciertos widgets. Que no quiero que aparezcan. Hasta que pase algo. Y el dynamic widgets. Me permite. Poner condiciones. A los widgets. Ahorita por el momento. Ustedes quédense. Que pueden. Pueden poner widgets. Después vamos a avanzar. A cuando van a aparecer. Esos widgets. Este es muy útil. El Easy WPS MTP. Porque. Las. Todas las formas. De comunicación. Que tiene WordPress. Con los usuarios. Son. O en la plataforma. O vía correo electrónico. Pero se requiere. Trabajar con una cuenta. De correo electrónico. Para que pueda enviar. Los correos electrónicos. Le llamamos la cuenta. De correo electrónico. O pivote. Toda la información. Que sale. Tiene que salir. Por esa cuenta. Estaba muy padre. Cuando manejábamos. Las cuentas. Edu. Pero Microsoft. Cambió la forma. De trabajar. Y nos partió la madre. Con las cuentas. Entonces. Necesitamos regresar. A las cuentas. Correo. O. 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 No la suelte. Estas son las que nos pueden servir aquí para pivote. Y por supuesto. Este si. Este se los tengo yo. Activados por emisión. Que es el editor clásico. O sea. Ustedes pueden seleccionar. Si quieren utilizar. El clásico. El Gutenberg. El. El. Hay conocido que se llama. El Elementor. O el Viaber. Que es otro. Y todavía tengo un tercero. Que se llama Site Origin. Ese ya lo voy a quitar. Porque ya. Lo desplazaron. Muy fácilmente. Viver. Y Elementor. Que son dos diseñadores. Formateadores. Aquí está activo Elementor. Por supuesto. Y hay más. Hay más que podemos trabajar. Elementor. Adon. Elements. Elementor. Header. Footer. Builder. Esto si. Cuando ya trabajamos con Elementor. Estos. Tendrían que ir a fuerzas. No sé por qué no los tengo hoy. Ahora. A mí me gusta. Manejar estadísticas. Por lo tanto. Le agregué un plugin de estadísticas. ¿Qué me hace el plugin de estadísticas? Me contabiliza. Todo lo que es. Las visitas. O los consumos. De mis contenidos. Estadísticas de WP. Por ahí me voy a brincar. Geal Check and Troubleshot. Yo lo marco. Porque yo tengo que estar. Constantemente verificando. Cuál es la salud del código. Y del espacio. Ustedes pueden. Si quieren omitirlo. No pasa nada. Este. No lo pongan. Porque este es el otro. El otro. Editor. Que yo tenía activado. El Site Origin. Este ya lo voy a quitar. Está un asistente de medios. Que les permite agregar clasificaciones. A todo lo que está en su biblioteca. De medios. O biblioteca de documentos. Yo activo. Y manejo mucho. Next Gen Gallery. Next Gen Gallery. Es la mejor galería. Que existe para Wordpress. Ahí yo puedo manejar. Grupos muy grandes. De imágenes. Y Next Gen. Me las presenta. De forma genial. ¿Ya visitaron por ahí. Mi galería de. De. Atardeceres. No. Es una paginita. Y lo está manejado. Con Next Gen Gallery. Este de aquí. Ya lo tienen que tener activado. El OZH Admin. Es el que permite. Gestionar. Pero por menú arriba. En lugar de utilizar los laterales. Este. También lo voy a quitar. Es el Page Builder. Y luego por aquí. Tanto más. Site Origin Page Builder. Este Special Text Boxes. Me permite. ¿Alguien recuerda? Como aparecían los libros. De. Medievales. Con una letra muy grande. Al inicio. Ah. Pues. El Special Text Boxes. Permite agregar efectos. Al inicio de los textos. Y luego tengo. Este es el Startup Templates. Lo active. Porque vamos a trabajar con. En. Con Astra. Y con Elementor. Y este es básico. Para. Plantillas. Recuerden que les había dicho. Que ya hay mucha gente. Que trabaja en soluciones prefabricadas. Llamadas Templates. Aquí viene. El enlace. Al repositorio. De esas plantillas. Muchas de ellas son gratuitas. Otras son de paga. Yo le agregué. Table Press. Porque a mí me. Me gusta manejar. Tablas. Algo así como. Hoja electrónica. De cálculo. Pero mucho más sencillo. Entonces. Yo puedo preparar. Tablas. Y luego decirle nada más. Oye. Ponme tal tabla. Y ahorita vamos a ver. Un ejemplo. De. De la tabla. Y. Aquí está. Table Press. Table Press. Este. ¿Sí? ¿Y cuál es la que utiliza? ¿Las dos? Ah. Es que uno. Es el manejo de tablas. Y el otro. Me agrega. Funciones. De búsqueda. En esas mismas tablas. Para manejar. Un calendario de eventos. Yo utilizo. The Events Calendar. De ganar. Y bueno. Yo creo que con esos. Este. Ya. Ya tenemos más o menos. Todo lo que se requiere. Ah. Si quiero manejar repositorios. Utilizo. WP. Filebase. Filebase. Me permite tener un repositorio. De documentos. Mío. Dentro de WordPress. Y ya cuando termino aquí. Y ya marqué. Todo lo que quería marcar. Lo único que necesito es. Aquí en acciones en lote. Ponerle activar. Eso significa. Esta es la lista. De los que quiero. Pero todavía no están activos. Son los que quiero que actives. Entonces. La acción es. Que los active. Y aplicar. Y en ese momento. Lo que va a hacer es. Marcar. Los que estaban. Desactivados. Como activos. Y aquí está la lista. Está. La lista. De todos los que tenemos. Tengo 110. Plugins. Listos. Para ser usados. Activos. Yo nada más tengo 30. Entre más. Plugins. Activos. Tengan. Más pesado. Se hace la plataforma. Porque tiene que hacer más cosas. Entonces. Si queremos mantenerlo. Ligerito. Rápido. Es. Mantener el número de plugins. Al mínimo posible. Los que realmente necesiten. Los que no. No los activen. Y acá tengo los inactivos. Por ejemplo. Aquí si yo le digo. Oye. Muéstrame los activos. Estos son los que si tengo activos. Y estos. Los que están inactivos. Aquí están. Todos los que están inactivos. Bueno. Una vez que ya dominamos esta parte de los plugins. Se van a dar cuenta de que los menús cambiaron. Les agregó algunas opciones. Por ejemplo. Si activaron Next Gen Gallery. Les agrega. La gestión de Next Gen Gallery. Si activaron por ahí. Este. El manejador de eventos. Por aquí está. Ahí no son las entradas. Ahí están los eventos. Ahí está el manejador de eventos. Aparte. Antes de los medios. Y por ahí. Por manejar Astra. Les va a agregar. Estas son las páginas. Estos son los comentarios. Este es el TablePress. O sea. Si agregaron el TablePress. Les aparece la opción. De TablePress. Y luego viene Contactos. Que esta es la de. Contact Form 7. Es la gestión del Contact Form 7. Y luego viene. Elementor. Si agregaron Elementor. Les aparece la gestión. Del formateador de páginas. Y luego viene. Plantillas. Si agregamos el gestor de plantillas. Aquí viene la gestión. De las plantillas. Y ya. Por último. Fíjense. Hasta donde ya me volvió a aparecer. Apariencia. O sea. Después de que ya agregamos muchas cosas. Me agrego esas opciones. De apariencias que ya vimos. Están los plugins. De los plugins sigue el SiteOrigin. Que es el que voy a quitar. Todavía no. Porque tengo páginas con SiteOrigin. Y luego vienen. Los utilitarios. O utilidades. No, perdón. Los usuarios. Ya no leo bien. Los usuarios. Que ya habíamos visto. Que aquí están todos los usuarios. Las herramientas. Y los ajustes. Y el día de mañana. Justamente. Vamos a trabajar en ajustes. Porque vamos ahora. A meternos a la parte fina. Y una vez que conozcamos bien. La parte fina. Nos vamos ahora sí. A regresar. A creación de contenidos. Necesito que entiendan. Algunos aspectos importantes. Variantes. Que se trabajan. Pero que son determinantes. En la forma. En cómo responde WordPress. Después de eso. Ahí ven otros plugins. Que ya son más. O menos importantes. Aquí está. El de. Correo electrónico. Que es para configurar. La cuenta. De correo electrónico. De salida. Y luego viene. Ya no veo. Este que viene. Que dice nada. No dice nada. Bueno. Creo que este. Sigue siendo. Site origin. Esto es ya. Aquí están las estadísticas. Chicos. Aquí está. Me agregó las estadísticas. Estadísticas. Un ejemplo rápido. De lo que se dan las estadísticas. Con ustedes. Está empezando. Pero a mí. Ya me tiene. Estadísticas. De cómo ha funcionado. El trabajo. Del espacio. En un mes. Puedo pedirse. A un año. Puedo pedirse. En diario. Me dan. Bastantes datos. De cómo ha sido consultado. Mi. Mi espacio. Por quién es. Qué tipo de navegadores. Desde dónde. Está todo padre. Entonces. Me tiene. Me tiene un. Un análisis estadístico. De cómo está siendo utilizado. Y eso fueron los plugins. Para eso sirven los plugins. Para agregar funciones. Si de repente dicen. Es que no existe esta función. Es muy posible. Que alguien esté trabajando. Y si no. Pudiéramos poner a chavos. A poder. Pueden trabajar. En una. En un plugin. Para WordPress. O podría ser una parte interesante. Para las áreas de programación. ¿Verdad que sí? Francisco. Unos. Que aquí en la universidad. Manejamos mucho los. Los proyectos. ¿No? Los proyectos. Los internos. Los internos. Me refiero a los. ¿Cómo le llamamos? ¿Dónde lo llamamos? Sí. Donde les damos. Créditos a los alumnos. Y nos dan créditos a los maestros. ¿Cómo se llaman? Las convocatorias. Salas. A los proyectos de. Los mini proyectos. Los mini proyectos. Ahí pudiéramos tener. Pues mucho. Trabajar. Para. Para poder. Ampliar. El rango de plugins. O mejora de plugins. ¿Un plugin es con una función? Sí. ¿Se programan? Extra. ¿Y los qué? Los widgets. Los widgets. Ya son. Formas de publicar algo. Pero también con una función específica. Algunos. Plugins. De hecho. Algunos plugins. Agregan widgets. ¿No es un plugin? Puede tener widgets. Sí. Ah. O sea. El plugin sirve para muchas cosas. Puede agregar para muchas funciones. ¿Y si yo quiero inventar un plugin? Hay que seguir ciertas reglas. Informar. Sí. Para algún área especial. Así nacieron todos. Primero alguien vio una necesidad. Dijo. Hay que. Programarla. Ver cómo se hace. Ver quién lo podía hacer. Y algunos han sido por contrato. La universidad tiene la facilidad de que tiene mucha materia de obra. Sí. Mucha mano de obra. Y. Y muchos buenos proyectos que puede trabajar ahí. O sea. Para ayudarse a ella y ayudar a los chavos. Oye. Por ejemplo. Yo ya instalé. El estadístico. Y. Entro. Pero. Hay que activarla de alguna manera. Para decir. Así como tú. Quiero que me digas. Es que. Acaba de empezar. Entonces. Todavía no tiene mucho material. Para poder mostrarte. Pero ya. Automáticamente. Ya. Me lo van. Ya está trabajando. O sea. Inmediatamente que lo activaste. Dijo. Ok. Yo ya estoy trabajando. Yo ya estoy viendo. Y voy a analizar. Ya está instalado. Espérate una semana. Y te va a dar bastantes datos. Pues sí. Pero ya cuando estás trabajando con alumnos. Este. Esto ya te puede servir de otra manera. Muy bien. Adiós. Qué horror. Ok. Entonces. Yo voy a. Cerrar la grabación. El día de hoy. Creo que el día de hoy. Terminamos de ver. Ahora sí. La parte de. Manejo de tema. Y manejo de. Plugins. Para que entiendan. Cómo. Cómo agregar funciones. O cómo configurar funciones. Y. Entonces. Cerramos la clase del día de hoy. Agradezco infinitamente. A los maestros que nos acompañaron. El día de hoy. En esta subclase. Y a todos los que nos estén viendo. A través de. El video correspondiente. Nos vemos. El día de mañana. Con la siguiente entrega. Será la sexta. Pero. Ahí ya me perdí de números. Pero entonces. Cinco. Seis. No. Mañana va a ser la séptima. Hoy fue la sexta. Mañana va a ser la séptima entrega. Y. Nos vemos entonces de mañana. Me despido. Hasta la siguiente. En fin. En fin. En fin. En fin.